No me olviden de grabar, no me olviden de grabar No me olviden de grabar No me olviden ustedes Lo siento, están de relleno, están de relleno Lo siento, lo siento Tractor a la derecha Clifense Empieza Tractor 40 segundos Empieza Tractor, libre El libre 40 segundos libre Cada uno Empieza Tractor, responde Ares Después a la inversa Ponete vivo con la pista DJ Va el Tractor El Detractor Los Tractores Supremos Promotores del Rap Están haciendo pasar teléfono Por favor apúrense Ya, ya, ya la damos en 3, 2, 1 Caporno Este es personal ¡Oh! 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 Como vengo yo me pajo A tu chavala le toco los cuajos ¡Oh! Yo soy de nuevo en el track Voy a matarlo porque la verdad este anda de Tupac Pero la verdad enseño código en el track No andes de Tupac No conoces el Tupac Lo conoces Es un acrónimo, anónimo, das tal tónico No ves los colores de mi flow y de mi modo incógnito Te da miedo Te da miedo que te vean que no sos ilógico Llevas 14 años sonando en radio Y tu mayor logro ha sido batallar con sabio ¡Oh! No me engaño O para mi solamente ha sido un extraño Tampoco me hablé del barrio Que yo estoy a hijo de puta Y me conocen como el Warrior Yo siempre pongo la sangre Y si no me meto en el barrio Es porque yo respeto a mi padre ¡Oh! 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 ¡Mil! Se sobó Abarren en el guacho Se viene el tiempo para Ares 40 Ares 40 Ares Responde el Tractor Se viene ¡Ya! ¡Ya! Ey, DJ, no me va a dar Ya O la pida, pida Chacha Si Que vas a hacer mas Foyola Inca Y la pida Chacha ¡Gun! Woh 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 ¡Mara arriba! En 3 2 1 Raptor no Que bonito me ponen un tupac Es que en el track te dan la oportunidad Porque si pusieras un track Pues nunca la da Porque te falta flow y tenes la calidad Ven como entro bro Ruyendo en el parlante Hago lo que quiero, negro sueno exuberante Hago lo que quiero Yo si soy un caminante Y pense que el camino solo estaba de vigilante Siste con mis pasos Y te lo guardaste Dijiste este man tiene talento Así que vos me apoyaste Vos dijiste este man a todos hace parte Y yo en mi casa puto Te puse a lavar los trastes Te respeto Porque te conozco y también Porque somos del mismo gueto Aunque ya estáis viejos Sabes que yo lo acepto Dame consejo hermano Que eso suena para el tiempo Va a él, va a él, va a él Responde, responde Que suena el tiempo mi hermano más cabrón Consejo para la banda En mi sangre ver hip hop Por eso es que yo vengo a mi hermano Como un visionario A todo el que se meta al pedo Lo vamos apoyando A mí me vale verga Represento Loro Juina Mira como vengo Mi rima allá de la esquina A vos te conoces en el barrio Como una niña Ya sabes que no es loco Fierro con rimas Mira loco Y que es lo que ya viene Allá en los laureles Vos te quemes del ADN Mira perro Que a vos yo te derrito Si te mato en esta plaza También hay en el infiernito Mira loco Así es como me mantengo Alto de los laureles En alto dejo yo me llego Mira como vengo Yo quemo con este fuego La goma me sopija Ya no tengo más relleno Nooo Esa es la cuenta de 3 Espérense el silencio A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva Ares Y se viene a semifinales Puede ser